Hola que tal amigos como estan espero que bien Acá en este nido hay cinco crías pero cuatro son de una pareja y la otra cría es de otra pareja que no le ha querido seguir abrigando a la mamá entonces lo he pasado a este nido la cría que he pasado es la cría mas pequeña ahí lo pueden ver esa cría pequeñita ha salido del huevo hace dos días sin embargo la mamá no ha querido seguir abrigando a esta cría lo he encontrado bien frio a su cuerpo ojala que se pueda lograr acá estas crías mas grandes lo están abrigando estas crías son crías de la periquita albina con cara dorada y la otra cría que he pasado es de la periquita canela en ese momento voy a pasarlo nuevamente este nido a la jaula para que la mamá nos pueda seguir abrigando acabo de poner nuevamente el nido en su lugar en esta jaula ahí está el periquito cara dorada y la periquita albina ya ingreso al nido para seguir abrigando a estas cinco crías espero que la cría que he pasado la cría mas pequeña de la periquita canela se pueda lograr porque lo he encontrado fría en el nido los demás huevos no los ha sacado la perica a las crías solamente esa cría ha podido sacar y espero que esa única cría se pueda lograr la periquita albina lo pueda abrigar bien no ha estado bien alimentada esa cría no se en cuanto tiempo la periquita ha dejado de abrigarla no se cuanto tiempo ha pasado de repente media hora o no se sin embargo ahí la periquita ya que esta dentro del nido lo va a poder abrigar bien quiero mostrarles otra actividad mas de otra pareja ahí esta la periquita canela que no ha querido seguir abrigando a la cría y acá tenemos a esta periquita azul cielo ahí lo pueden ver a su cría que acaba de la periquita ponerlo bajo su pecho bajo sus plumas ella tiene hasta el día de hoy tres crías no pensé que iba a sacar a crías porque como pueden ver la periquita la periquita no abriga bien sus huevos siempre encontraba los huevos fuera de su cuerpo de la periquita por eso creí que ninguna cría iba a salir iba a nacer sin embargo ya tiene tres crías voy a sacar brevemente a la periquita para mostrarles a las crías pero también ubicar bien esos huevos para que la periquita pueda también abrigarlos y que salgan las crías miren camicos ahí están las tres crías de la periquita azul cielo con su pareja otro azul cielo más ellos sacan perequitos azul cielo pero también por ahí en la temporada pasada sacaron un pío regesivo los dos son portadores de pío regesivo por eso sacan aunque sea una cría pío regesivo esperemos que la periquita pueda sacar esos dos huevos esperemos que la periquita pueda sacar esos dos huevos más para ver que más mutaciones o que puedan portar también los padres aparte de pío regesivo ahora voy a poner este nido a su sitio para que la periquita pueda seguir abrigando las crías como también los dos huevos que tienen ahí acaba de ingresar nuevamente esa linda periquita ahí va a poner a las crías bajo sus plumas bajo su pecho nuevamente pero esperemos que ese huevo también lo pueda abrigar para que no muera el embrión dentro del huevo si pueda salir esa cría ahí como lo pueden ver acaba de ingresar su pareja otro azul cielo como ella esta pareja es una buena pareja ya que la temporada pasada la periquita sacó 5 crías y los 5 los pudo lograr el padre alimenta bien a su pareja como también a las crías y esperemos que en esta temporada también puedan tener esas 5 crías ahora no lo voy a seguir molestando para que puedan alimentar a sus crías como también puedan seguir abrigándonos espero que este video les haya gustado si les ha gustado estas nuevas crías que les he querido mostrar espero que me dejen un like y si no se han suscrito les invito a que se puedan suscribir para seguir subiendo más videos del avance de estas crías como también de todos los peliquitos que tengo acá a mi diario si 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 si